Música Hola a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en Mountain Blade Warband en Hispania 1200 donde vamos a ver que toca conquistar ahora teniendo todo esto que tenemos y un grupo al tope lo suyo sería venir a por algún castillo de Navarra entonces, ¿cuál sería el más adecuado? quizás posiblemente sería este o este, aunque si pudiera pillar Pamplona ya sería la leche pero no creo que pueda pillar Pamplona así que vamos a ir a por algo un poco más realista parece que gana el mío y así voy a ver si puedo pillar al que huye no están arrasando Muel, ¿dónde está Muel? aquí, joder ¿y dónde está? le estaba arrasando esto míralos, míralos claro, es que estos si están aquí acechando todo el día nos va a estar un poco complicado irme a donde sea bueno ¿está arrasando? ¿cuál? pues no sé cuál me han dicho que están arrasando saqueado saqueado saqueado, saqueado barbastro está bien van res al vendred pues... ¡ah! ahí está pues no está lejos ni nada no, hasta allí no llevo vale entonces, a ver trasladan la corte aquí necesito un juego de herramientas y un rollo de terciopelo vamos a ver si en el mercado ya hay de esto ¡oh! de herramientas sí que hay pues vamos a comprar las herramientas y el rollo de terciopelo pues todavía no lo tengo pero a ver cuando puedo conseguirlo es verdad lo otro que habíamos dicho era no me acordaba ya guarnición, guarnición, guarnición a ver, administrar esta ciudad vale, se está construyendo ya guarnición de llevarme todos estos siervos y hombres de leva quizás todos no pero sí, a ver mejorar algunas de mis tropas primero un ligero ballastro ligero esto miliciano y dejar algunos de los buenos aquí pero no de momento no lo vamos a hacer vamos a contratar otro reclutador que pille aragoneses 50 reclutas venga yo creo que bueno, si tiene que pillar gente por aquí pues no tardará demasiado que digamos y vamos a pasarnos también por la taberna mirando primero cuánto dinero tengo 19.000 vale, tengo bastante vamos a pasarnos por la taberna y a ver si puedo pillar jinetes mercenarios que están bastante bien pero todavía no un borracho beligerante pues venga a ver que desperdicio mejor el que yo ahora sí vale ciudadano mercader de armamento lujoso ostras ¿y esto qué? por fin una de las armaduras estas que quería coger yo y a ver cuál cogemos este sería con la bandera de Castilla con la bandera de Aragón con la de León la de Portugal y por ahí debe haber algo más no sé y caballos bastante buenos también lo que pasa es que el mío corre más aunque estos estén mejor protegidos entonces ¿cuál me gusta a mí? me gusta el de el de Castilla me gusta el de Castilla para llevar puesto aquí bueno vamos a pillarnos esta armadura yo creo que es importantísimo llevar una buena armadura lo malo es que ahora no le puedo vender nada madre mía si llego a tener aquí pues bueno le puedo vender esto que puñeta y una corona me puedo llevar bueno pero una corona no y lástima que no vendan también botas y cascos pero bueno yo creo que con esta armadura ya me doy por satisfecho y y puedo mejorar bastante en los combates porque básicamente me pegarán menos volvemos nada gracias y vamos a darnos otra vueltecita a ver por ahí muel otra vez no huirás de mí ahora 3,4 yo voy a 3,3 ¡hulo! pues no hay gente aquí vamos a por ellos a estos los engancho bien bien cargamos contra el enemigo vamos a probar esta nueva armadura a ver que tal está aunque bueno no creo que me lleguen a pegar pero cerrad la formación a ver hacia que lado están los enemigos hacia allí caballería caballería la quiero allí arqueros vamos a ver los arqueros donde los debería poner mantener la posición la ponemos aquí caballería y la caballería tengo que tener aquí no de hecho la caballería ya está bien puesta vamos a ver en esta montaña porque ya he visto donde están el resto de enemigos están ahí mantener la posición infantería infantería tendría que tener la posición toma caballería vámonos vámonos campesino ha sido asesinato porque viene guay infantería a la carga a ver a este uy lo he atropellado pero no lo he matado es que así no se puede con tanta caballería pegándole a ese a ese que va que va hay tantísima gente que me resulta imposible pegarle a nadie ya hemos ganado pues bueno pues ya hemos ganado uno menos a este lo capturo que le den por saco yo aquí siendo bueno soltando gente y ellos no hacen otra cosa que atacar a mis mis ciudades así que pues nada iremos a por ellos sin piedad y pillaré de aquí poquita cosa porque es todo muy barato y vamos a seguir persiguiendo a ese que la carga yo creo que lo engancharé ha sido asaltada joder venga 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 mira mira que lo pillo que lo pillo Ahí estamos Rendios a morir y a tomar viento Estoy cansado de que vengan a atacar mis tropas Tengo mis tropas en mis ciudades, así que Vamos a ir a por ellos sin piedad Formación extendida Ahí no Formación cerrada, formación cerrada Cerrad la formación Arqueros Arqueros los quiero aquí Mantener la posición La infantería la quiero aquí Mantener la posición Y yo me voy al ataque, que guapo voy ahora con esta armadura Vamos a dispararles con el arco, a ver Mala idea, parece ser que no le doy a mucha gente Que digamos Nos matará mejor así, ¿no? Y a este Toma, hostia A ver Ahí está, el general ha sido eliminado Ah, que mal Tienen sobre todo ballesteros Yo me voy a venir para atrás Mi caballería Mi caballería que venga Hacia aquí ya Que se lo han creído Ala, tres menos Ahí estamos Caballería a la carga Ahí, ahí, ahí Madre mía Cuando mi caballería hace una carga Esto Acaba instantáneamente Ahí, ahí El de la bandera De la bandera Ya ¿Qué más queda? Queda uno Uf, que está yendo hacia el lado Hacia el lado contrario Es un caballero Bueno Pues nada Que huya Ay Pues ahí lo tenemos Venga Otro que lo capturo A tomar el viento Todo el mundo capturado Y ya está Más milicianos Que me vienen muy bien Para los asedios Tener Sobre todo sargentos De estos Anda Caballos y todo Genial Vamos a Poner aquí la comida Vale Pues volvemos para Zaragoza Vuelo ha sido asaltada Sí Pues eso ya no hay Quien lo arregle Que me he ido muy para abajo Mientras no me asedio en Zaragoza Yo tan feliz Barbastro Barbastro está ahí al final Vamos el primero a Zaragoza Vamos al mercado Mercader de bienes Paño de lana Lástima que no sea ¿Cómo se llama? Mira Esto es Caballar uno No puede venir bien Para mi subordinador Caballo cojo no Esto Fuera Vale Vamos a pillar Una de Coles De lana no Necesito de seda Si no recuerdo mal Uf Ah bueno Pero es Poquita cosa Vamos al de caballo Le vendemos esto Y ya está Mi arco Era un arco largo De 22 No es la gran cosa La verdad El de armaduras 57-28 Ahora tiene que salir uno Que proteja más que el mío Pero bueno Vale como el triple Vale como el triple Pues nada Esto está perfecto Un paseo por la taberna Ese no sé quién es Ese tampoco El viajero El piso de arriba ¿Habrá algo? No No hay nada Absolutamente nada Pues nada Vamos a ir hacia allí Hacia Barbastro Primero Es de Barbastro Pues vemos que hay El vendré Ha sido asaltada Y aquellos No los pillaré Pues nada Vamos a hacer un asedio Venga A ver Ese se queda quietecito ahí Un poco mal Por su parte Queda así quietos Pero bueno A mí ya me va bien Vale Vamos a ver Uh pues no hay gente aquí Ni nada Venga venga Vamos a por estos dos Ahí estamos Rendidos a morir Cargad con el enemigo Y ahora Tengo desventaja En la batalla Con lo cual Me voy a tener que colocar En una postura más bien defensiva Tropas a caballo La caballería La quiero allí Arqueros Mantened la posición Infantería Infantería aquí delante Cerrad filas Formación cerrada Ah si Tropas a caballo Vale Vamos a eliminar Algunos de sus dirigentes Menos a uno Pues no Y Este es en la mar No le he dado bien Ahí en toda la cara Muy bien Es lo que yo quería Ok Ya vienen todos a por mi No Todavía no Solo la caballería Pues vale Vale Ahora si Mi caballería a la carga Vale Hay que eliminar Al otro de sus dirigentes ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé dónde está Infantería También que cargue Que va a ser como importante Creo que me acabo de pulsar Al que estaba buscando Pero bueno Vale A ese lo he frenado sin querer Pero ya ha ido bien Porque así mis tropas Se lo pueden cargar Me traigo los arqueros Hasta aquí al frente A ver A ver A ver Toma ya ¿De dónde vienen los enemigos? Por aquí Deberían venir refuerzos suyos pronto Arqueros Vamos a poner los arqueros más adelante Victoria ya 143 Pues no, no Porque tenían más tropas ¿Veis? 31 más Mi renombre que es en 7 puntos Muy bien Arqueros Arqueros Quiero ver aquí ¡Mantener la posición! ¡Tropas a caballo! ¡Infantería! ¡Mantener la posición! ¡Oye! No, no me lo tenía que dar ahí Vale, ya está Es lo que yo quería Ahí, ahí Esta vez vamos a saco Que tenemos ventaja numérica Y con ventaja numérica hay que ir A saco pato ¿Cuántos quedan? Tres Uno Mira, no da tiempo ni que se coloquen mis arqueros Pero bueno Ya está bien El enemigo útil El enemigo útil El enemigo útil Bien Tragulador para salir Ha logrado escapar Y a este Lo vamos a capturar Uff Pues ha capturado un montón de gente ¿Qué haremos con los piqueros? Piqueros ligero Miliciano ligero Ballestero ligero Y peón ligero Todos los que pepan Ya está Ok Hecho Ahí ya está Con eso tenemos suficiente A ver Grupo 83-83 Mejoramos este a caballero Este a ballestero Este a sargento Genial Y ya está Vale Entonces podría intentar conquistar esta A ver Vamos para allá Sí Hay relativamente poca gente También lo que voy a hacer ahora es Ver de los míos cuáles no tienen caballo Si es que hay alguno que lo tenga Ah no, pues tienen todos Vale, vale Pues nada Me he guardado dos caballos Por si acaso En el futuro los uso Vale Habrá a Merza No A Juana Vamos a mejorarle la exploración y todo esto A ver Ah, pero no se la puedo mejorar más Lo que sí le puedo mejorar es el saqueo Pues venga, va Sí Me servirá Mmm Ponemos ballestas Voy a ponerle algo No, espera Ponemos inteligencia Le mejoramos los saqueos Como habíamos dicho Y armas arrojadizas Mejor Ah sí No importa Este es el de primeros auxilios Pues este es importante Mejorarlo Primeros auxilios Lo dejo en seis Yo creo que ya estará bien Y vamos a mejorarle un poquitín La agilidad A partir de ahora Le mejoraré más La maestría en armas Y la potencia de golpe A este hombre Porque es bastante patatilla peleando Claro, es un yayo Pero aún así Pues bueno A ver Y los demás Pues son simplemente Luchadores Así que paso De mejorarlos ahora Vamos a ver Ah, pues mira Ya llevan más de 20 minutos Así que este capítulo lo vamos a dejar aquí Y en el próximo capítulo Empezaremos enseñando esto Así que nada Espero que os haya gustado Si es así Like, comentad Y suscribíos Nos vemos En el próximo capítulo